La pandemia puso en contexto una situación que si bien que estamos en comunicación y marketing ya veníamos más o menos analizando, conociendo, pero la pandemia aceleró muchos procesos. Uno de ellos fue el de volver a poner al usuario en el eje de todas las estrategias y de todas las áreas de una empresa. Considerar al usuario como eje central desde la estrategia de marketing, de atención al cliente y desde venta. Hoy en día el paradigma que prima es el usuario que busca resolver sus problemas o busca alcanzar un objetivo personal, profesional, particular y las empresas en ese nuevo contexto, digamos, deben presentarse como una solución o una ayuda a ese usuario para cumplir esos objetivos. De todo ese proceso y de ese proyecto que teníamos en cabeza hacía mucho tiempo, nació y le dimos forma a Leading Case que hoy es nuestra consultora en el mercado en el que articulamos cuatro herramientas o cuatro ejes de trabajo que es lo que es comunicación estratégica, Inbound Marketing, Machine Learning o inteligencia artificial aplicada a lo que es el desarrollo de campañas y la gestión de la comercialización. Considero que nuestras principales fortalezas en primer lugar es de la escucha activa para con el cliente, la interpretación de sus problemas, el saber escuchar sus problemas y el interpretar sus necesidades que son dos cuestiones distintas. Muchas veces el cliente considera que su problema es uno en particular pero una vez que uno habla y se adentra en la situación detectas que la necesidad es otra y el trabajo en equipo de manera integral. Incorporamos profesionales de distintas áreas de manera que un problema lo podamos abordar de distintas aristas para generar una mejor solución.